Hola, bienvenido a BASC Industri 4.0. Bienvenidos a BASC Industri 4.0. Bienvenidos a BASC Industri 4.0. Trataremos de tecnologías como 5G, blockchains, inteligencia artificial, fabricación digital. Empezamos hablando, antes de centrarnos en las tecnologías habilitadoras, en cómo las barreras tecnológicas y personales que tenemos cuando se introduce una tecnología disruptiva. Y para eso voy a dar un pie a que entre José Antonio Lorenzo, que es ingeniero de software de Lantex Sheet Metal Solutions, doctor en física con más de 10 años de experiencia en hardware y software. Entonces, bueno, empezamos con su ponencia. Hola, buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Vale. Bueno, pues lo que os voy a contar yo, como dice el título, que es un título muy largo, Barreras técnicas y mentales para la introducción de tecnologías disruptivas en la industria vasca. El título, como digo, es realmente muy largo, pero lo que voy a hablar es algo muy básico. Es muy sencillo. Estamos en un congreso que se llama BASC Industri 4.0. Vamos a hablar de tecnología y muchas veces introducirla en la empresa no es tan sencillo. Y lo vamos a contar un poco desde la experiencia, desde mi experiencia y la experiencia de la empresa de donde vengo. Bueno, ¿quién soy? Eso es lo primero. Como ya habéis visto, me llamo José Antonio. Soy doctor en física. Siempre me gustan los temas científicos y tal. Y, bueno, al final, pues por avatares del destino, he ido un poco, me dirigí mi carrera hacia la ingeniería de software. Y llevo más de 10 años trabajando en la creación de soluciones para empresas y en la industria. Soluciones software. ¿De dónde vengo? Bueno, vengo de una empresa que se llama Lantex Sheet Metal Solutions, que está en el parque tecnológico de Miñano, en Álava, muy cerquita de Vitoria. Es una empresa que desarrolla soluciones, software para la empresa, para el sector del corte de chapa. ¿Vale? Para empresas que procesan chapa. Nuestro stack de software abarca todo. Desde la generación de los CNC's para que las piezas se puedan cortar, hasta la gestión del proceso productivo, facturación, etcétera, a través de soluciones de RP, etcétera. ¿Vale? Somos una multinacional. Estamos en más de 14 países, con más de 20 oficinas. Y tenemos más de 20.000 clientes. ¿Vale? Pero bueno, ya entrando un poco en materia. Cuando hablamos de Industria 4.0, ¿no? Yo a veces tengo un poco la sensación de que vamos cambiándole el nombre, pero muchas veces seguimos hablando de las mismas cosas. Seguimos hablando, aunque le ponemos otro nombre diferente, seguimos hablando de digitalización. Lo que cambian son un poco las tecnologías que aplicamos, ¿no? Y tenemos, pues, un montón, ¿no? Automatización, robótica, el subir los datos a la nube, el Big Data, inteligencia artificial, etcétera. Hay como un batiburrillo de tecnologías que queremos usar. ¿Vale? Y el tema es que no siempre es fácil introducir esas tecnologías en la industria. De hecho, vivimos quizás en un momento de la historia en el que estamos más tecnificados y tenemos la tecnología incorporada a más ámbitos que nunca. ¿Vale? Esto que os muestro aquí es un pequeño, bueno, una infografía sacada de un estudio de mi Insight. Que me parece que ejemplifica muy bien parte de lo que quiero contar. ¿Vale? Tenemos aquí una serie de actividades empresariales como son, bueno, banca, retail, telecos, turismo, industria, energía, farma, seguros. Y están aquí agrupadas por una serie de ámbitos tecnológicos. ¿Vale? Y este estudio lo que hizo fue evaluar la madurez de esas, de las empresas que se dedican a esas actividades empresariales con respecto a estos ámbitos. Me llama la atención que siempre la industria, que al final la industria es uno de los consumidores intensivos de tecnología, la industria siempre sale de la mitad para abajo. Es decir, en todos los ámbitos, la industria es uno de los sitios donde la madurez tecnológica en lo que respecta a la introducción de nuevas tecnologías es menor. En lo que respecta a la digitalización. El único sitio donde realmente sale por encima de la media es en la innovación y creación de nuevos modelos de negocio. Pero precisamente ahí es donde ninguna, no hay ninguna empresa que destaque. O sea, que realmente es un poco anecdótico que ahí estén por encima de la media. Y esto, ¿esto por qué sucede? ¿Por qué pasa? Que un sector como la industria, que es un consumidor intensivo de tecnología, está atrás en la digitalización y en la introducción de tecnologías disruptivas. Bueno, pues lo que vamos a contar aquí es precisamente desde nuestra experiencia en Lantec y mi experiencia durante mi carrera profesional, cuáles creemos que son las principales barreras o las barreras que nosotros hemos identificado que hacen que sea más complicado introducir tecnología en la industria. La barrera número uno, y la coloco a la primera porque creo que es la más importante de todas, es el abismo enorme que tenemos entre el mundo IT y el mundo OT. El mundo IT, todo el mundo yo creo que conoce lo que es, tecnologías de la información. El mundo OT es operational technologies, o sea, las tecnologías que utilizamos para nuestra operativa industrial. Estamos hablando de máquinas, ¿vale? OT es el mundo de la máquina, ¿vale? Un caso de uso típico es la digitalización de máquina herramienta. O sea, muchas veces necesitamos extraer datos de las máquinas y no siempre es fácil, ¿vale? Entonces, bueno, las máquinas pertenecen a ese mundo OT que hemos dicho. O sea, en una planta, pues tenemos un taller donde hay un conjunto de máquina herramienta que utilizamos para nuestros procesos operativos. Y eso, aparte de tener este mundo OT, tenemos también el mundo IT. Luego tenemos unos sistemas de información que queremos que también se alimenten de la parte OT, de la parte de máquina, ¿vale? Aquí tenemos siempre unos protocolos, etcétera, que no son los usuales en IT. En IT tenemos HTTP, tenemos TCP, etcétera. Pero en el mundo OT son completamente diferentes. Son protocolos que están adaptados a ese escenario particular, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que cada mundo, el mundo IT y el mundo OT, tienen unas tecnologías que le son propias y son en sí mismas lo suficientemente complejas como para que no haya nadie que generalmente, nadie o muy poca gente que generalmente pueda ser experta en ambos ámbitos. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, pues nos han pasado cosas como que, por ejemplo, llegas a un taller, tienes que digitalizar la máquina, ya lo has preparado de antes, has hablado con ellos, te han pasado cierta información sobre el modelo de máquina, etcétera, y luego te encuentras con que algo tan básico como la dirección IP de la máquina, la dirección IP, pues no la sabe nadie allí. O sea, el operario no te la sabe decir, hablas con el técnico tampoco. Y ya no solo eso, a nivel de protocolo también, muchas veces no saben qué protocolos son los que utilizan las máquinas, no tienen ese conocimiento. ¿Por qué? Porque toda esta parte de conectividad pertenece más al mundo IT y al final la gente que está todos los días trabajando con las máquinas es gente que se ocupa de la máquina y de hacer bien su trabajo al final, que es ocuparse de que la máquina produzca y eso no tiene en principio nada que ver con conectividad. Entonces, bueno, realmente, ¿cuáles son los obstáculos con respecto a esta barrera? Pues como hemos dicho, para empezar, que los conocimientos del mundo IT y el mundo IT son muy diferentes, lo que dificulta que encontremos personal cualificado que sea experto en ambos ámbitos. Esto es una de las grandes barreras. Y luego también la falta de especialización, porque no basta con conocer un poquito de cada ámbito, sino que también necesitas tener una experiencia bastante poderosa en cada uno de los ámbitos y de las tecnologías que son propias. No basta con que lo conozcas de oídas o tienes que tener experiencia en haber trabajado en ambos mundos con ese conjunto de tecnologías que es muy amplio. Entonces, bueno, ¿cuáles creemos nosotros que son las soluciones? Pues bueno, nosotros hemos empezado a aplicar para empezar la formación multidisciplinar. O sea, el adquirir conocimientos de ambos ámbitos, no solo desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista práctico. Empezar a gente de... Nosotros principalmente tenemos gente de IT, pues gente que... Formarlos también en tecnologías como PLCs, controles, etcétera, etcétera. Y luego también la generación de nuevas herramientas. Nosotros en el Antec también estamos desarrollando ahora mismo nuevas herramientas que nos permiten conectar las máquinas mucho más fácilmente para poder superar esta barrera. La segunda barrera. Bueno, como dice ahí en negrita, la tecnología es una herramienta, su uso ha de estar bien enfocado. Pasa muchas veces que nos centramos en la utilización de la tecnología sin tener primero identificados cuáles son los problemas. Confiamos tanto en la tecnología que muchas veces directamente vamos a la solución tecnológica sin pensar si realmente hace falta o no. El proceso, a nuestro modo de ver, debería ser primero identificar cuáles son los problemas y luego diseñar soluciones para esos problemas. Y solo en el caso de que esas soluciones requieran del uso de la tecnología, aplicarla. Esto al final requiere tener una información mucho más precisa de cómo son tus procesos operativos para saber realmente dónde están los problemas y poder diseñar las soluciones. En la Antec, por ejemplo, una de las cosas que hemos desarrollado es una aplicación que llamamos Antec Analytics que extrae información de la planta, de todos los sistemas de información de la planta y genera una serie de indicadores y métricas que permiten conocer mucho mejor al jefe de taller o a la persona que esté al cargo del proceso operativo de la planta cómo pueden mejorar y cómo pueden aportar más valor a ese proceso. Este sería el primer proceso, el conocer bien cuáles son tus problemas para luego poder diseñar soluciones que sean efectivas. Finalmente, una tercera barrera que es la resistencia al cambio y esta, decíamos al principio de la presentación, barreras tecnológicas y mentales. Realmente esta es la barrera puramente mental que es la resistencia al cambio. Como dice esa viñeta que podéis ver ahí, digamos que el que manda, hay unos cuantos en una mesa de juntas parece, y el que manda dice, en vez de arriesgarnos a algo nuevo, vamos a ir sobre seguro continuando con nuestra lenta decadencia. Si haces lo de siempre, te pasará lo de siempre, y para poder seguir compitiendo y evitar el quedarte atrás con respecto a tus competidores en un mercado que además es cada vez más competitivo, tienes que superar esta barrera. Tienes que darte cuenta que a veces hay que salir de la zona de confort y adoptar nuevas tecnologías en la empresa o buscar soluciones que te requieran el uso de nuevas tecnologías. Eso no siempre es sencillo, porque generalmente cuando introduces nuevas tecnologías en la empresa, no suele ser un único departamento el que se ve involucrado, sino que generalmente hay varios. Si tienes que hacer cambios en un único departamento, en la operativa de un departamento, generalmente no es demasiado complicado. En el momento en que tienes que coordinar diferentes departamentos, pues es mucho más difícil. Luego también, otra de las... de los problemas que hacen que sea más difícil el cambio, es que muchas veces también es difícil apreciar el valor. El valor que hay detrás de la introducción de nuevas tecnologías. Para esto lo que habíamos dicho antes, si directamente intentas buscar soluciones o intentas a lo loco poner soluciones tecnológicas en tu empresa, te vas a encontrar con que, con este problema, a lo mejor no valoras bien cuáles son los beneficios que te van a aportar esas soluciones. Por eso es importante lo que decíamos antes, el autoconocimiento, el conocer bien con datos, con información, cuáles son los problemas que tiene tu empresa para luego, cuando apliques las soluciones, poder darte cuenta realmente del valor que esas soluciones te están aportando. Te hará mucho más fácil superar esta barrera de resistencia al cambio. Y luego, también otra cosa que hemos visto y que es algo que al introducir nuevas tecnologías de conectividad, principalmente en la empresa, sucede siempre, es el tema de la ciberseguridad. Al final, el mejorar la conectividad de tu empresa implica muchas veces el exponer cierta información al exterior y no queremos que esa información acabe en malas manos. Esto al final también es una barrera que es, aunque no lo parezca, es más mental. No porque la ciberseguridad no sea importante, que lo es, sino porque la solución a esto es, vale, generalmente nunca tenemos, no es fácil tener un conocimiento de ciberseguridad sólido. Pero para esto lo mejor es delegar esa parte en expertos en ciberseguridad. Tenemos aquí mismo en el País Vasco empresas fantásticas de ciberseguridad y se puede delegar eso en otras empresas. O contar con soluciones que ya estén probadas y que ya hayan pasado por una serie de auditorías o estén probadas en mercado y que se conozcan como seguras. Bueno, con esto termino. Por resumir, tres ideas. La primera, en relación a lo que comentábamos al principio, formación multidisciplinar. Es muy importante para poder introducir nuevas tecnologías en la empresa que tengamos una formación multidisciplinar o que tengamos gente formada en diferentes ámbitos. Tanto en el caso de nuestra experiencia, en el ámbito IT y en el ámbito T. El segundo, digamos, la segunda idea, el autoconocimiento. Introducir herramientas o introducir procedimientos en la empresa que nos permitan medir. No basta con tener una idea de que creo que el problema está ahí. O sea, medir cuáles son realmente los cuellos de botella o los problemas que puede tener nuestro proceso productivo. Y finalmente, con respecto al tema de la resistencia al cambio, que si se quiere seguir compitiendo, hay que lanzarse a la piscina y la ciberseguridad es importante. No te la cocines tú en casa, recurra a expertos. ¿Vale? Muchas gracias. 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 Gracias.